Esa boquita me mata, tu movimiento me atrapa Quiero escaparme contigo, a donde no haya testigo Esa boquita me mata, tu movimiento me atrapa Baby, yo quiero contigo, lo que no hacen los amigos Tú tienes talento más Oh, 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 yeah Oh, 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 bebé Cuando mueves tu cuerpo, tú tienes talento Oh, 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 yeah Oh, 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 bebé Cuando mueves tu cuerpo, tú tienes talento